Y en este caso le damos la bienvenida a todo el equipo del IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, porque estar aquí en la Sociedad Rural de Asengar es un poco el corazón productivo ganadero de la provincia, ¿verdad Jorge? Sí, la verdad que estamos muy muy contentos. Estamos contentos porque ha venido mucha gente, estamos contentos por el esfuerzo que ha hecho la Sociedad Rural. Una sociedad rural con mucho empuje porque es una sociedad rural de jóvenes. Así que la verdad que contento e impresionado de la cantidad de gente, más de 700 personas. Esto nos está diciendo que la jornada de campo es un camino, que hay que seguir haciéndolo en los distintos lugares del interior del país. Para eso hemos estado en Córdoba con un punto de encuentro de jóvenes y hoy estamos acá, una semana de diferencia. Así que no porque tratamos de estar en todos lados, en la medida de nuestras posibilidades. Jorge, ¿y es oportuno también hacer una especie de balance de estos 20 años del IPCBA? ¿Cuáles han sido los logros más significativos que te ha tocado, en este caso en tu presidencia, pero te han ido sucediendo distintos actores y se ha ido fortaleciendo la representación de las carnes argentinas? Yo creo que desde que se inició el instituto, bueno, hubo una etapa de crecimiento, ¿no es cierto? Tal es así que los dos primeros años prácticamente no hubo actividad. Después, los logros hoy, lo escuchamos a Gonzalo, el tema del panel de Estados Unidos fue muy importante, fue una erogación de un millón de dólares al estudio abogado que permitió que Estados Unidos retirara antes y abriera el mercado a Argentina. Después, el instituto realiza muchísimas actividades que lamentablemente es difícil de publicitar o de dar a conocer. Hemos ayudado, digo, en estos días a un representante de Senasa a ir a Chile para ver, los americanos daban una charla su apertura de plantas. Son inversiones necesarias para un poco programar las etapas, que no es fácil el comercio exterior en todos los rubros y son gestiones a mediano y largo plazo. Totalmente, bueno, como en el tema con China, con el tema de ahora de comunidad europea, a ver si podemos acomodar un poco el tema de la Hilton. Le he comentado a una colega recién, vamos a ir a la Cial, pero antes voy a ir con el doctor Ravetino, vamos a ir a Portugal, vamos a ir a través de la embajada, una, digamos, pequeña exposición de carne argentina en el supermercado. Sí, es supermercado macro, importa algo de carne argentina, quiere acelerar la importación. Nos vamos a reunir con supermercadistas, digamos, supermercadistas a nivel público, y veremos, es una alternativa a la pasada para la Cial, esperemos que en la Cial, la Cial es la radiografía de lo que puede llegar a pasar. El termómetro del mundo. Así que esperemos que la carne argentina de exportación premium no tiene competencia en el mundo, así que tenemos un producto muy, muy competitivo, y veremos a ver qué es lo que pasa. Y el próximo 6 de noviembre vuelven aquí a Entre Ríos, porque va a haber una jornada con los jóvenes, ¿no? En la Sala Mayo, allí en el escenario del puerto de Paraná. De Paraná, sí, sí. Por eso digo que estamos trabajando, yo termino mi presidencia en marzo, fin de marzo, pero creo que con un resumen que hemos hecho todo lo que hemos podido, que creo que tenemos un instituto funcionando y que hemos hecho cosas interesantes. Muchas gracias, Jorge. No, gracias a usted. Feliz viaje. Gracias, gracias a ustedes por estar acá y poder reflejar esta interesante jornada. Gracias.